Bueno, buen día, hoy me encuentro por acá con mi amigo Juan Esteban y Kevin, suscriptores y seguidores del canal Pescadores Pereira. Estamos buscando lombrices y mohovis, ¿por qué? Porque el río puede estar algo turbio, ya que ha habido mucho invierno estos días, vinimos a ver si logramos capturar algunas sabaleticas o si está muy turbio pueden entrar a buscar una langarita. Vio Juan Esteban, vamos a guardarlas, ya llevamos varias, yo creo que con esto ya alcanzamos a pescar unas cuantas, ¿sí o no? Sí, claro, claro, lo que se trata es de venir a disfrutar, compartir con Franco, que muchas gracias también por haberme aceptado la invitación. Bueno, pues voy a utilizar un plomo muy pequeño con una línea de 4 a 6 libras, anzuelo muy diminuto, el número, no sé, yo es prácticamente, no sé nada, el número, creo que es un 6, no sé, voy a pescar con, miren lo que tengo acá, ¿sí? Toca pescar con esto porque obviamente el río está muy sucio, vamos a pescar con lombrices, primero, con lombrices, yo ya les he enseñado que yo hago moñona, ¿sí o no acá? Yo hago moñona, ya cada quien pues puede armar como guste, ¿no? Hay gente que pesque nomás con esto, también sirve, pero son gustos, les digo, yo pesco moñona, moñona significa pues de que ponemos varias en el anzuelo, vea, y así lo dejo, así lo dejo y así lanzamos, un carretel, este es un poquito grandecito, pero pues apenas es para esto, un 2.500, no importa la marca, pero 2.500, mire pues que lo tengo flojo, sin embargo lo puedo aflojar más porque el pescado por acá es más pequeño, ¿para qué es esto? Para que el momento del pescado estar jalando muy duro, él ceda, y de pronto no se nos vaya a reventar el návilo, ¿sí o no? La cañita, una cañita de 7 libras de acción. Una vez que acabo de agarrar al compañero, no le deje maltratar mucho, suéltela ahí, pero ahí está pues, colombriz, ¿no? Primer tiro, ahí se fue, y pequeña, ahora ves, muy pequeña, y va para el lado, primera que agarro una, la mediana, la vamos a pasar por el charco, y aquí la atravesamos, claro. Pues, pues, esto es una hembra, no la vamos a maltratar mucho. Ah, pero vean, mire, mire el problema, mire, mire, es una hembra, ¿cierto? Pero, mire, mire, que la petal aquí, bota sangre, o sea, que se chuzó la gaya. Ya no iban y vean, lo toca llevarlo, vean, mire, ahí sí, esto lo toca, bota sangre, o sea, se chuzó. Entonces, vamos a llevar una cuartica. Bueno, vean, con la cola del pescado que se murió ahora, que se dañó, vean, vamos a disfrutar pescar. Ahí fue, está pequeña, pero está pequeña. Está pequeña. Sí. Está pequeña. Un macho. Ahora, esto es una hembra, vean. Una hembra. Una hembra. Una hembra, vean. Y lleva pa'l agua. Está picando, vean. Bueno, y señores, con un cigarro, ¿sabes? La galeta está muy buena, y se fue pa'l agua. No. No. Gracias por ver el video 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 Nos volvería a traer ¿Quién sería el que me comiera el hueso? Oigan ustedes Miren caras ¿El más blanco o el más barrigón? ¡Ay, ay, ay!